Muchas son las opciones para Pekerman en ataque. La posible ausencia de Falcao pone a pensar al técnico nacional. Algunos inclinan su mirada hacia el atacante del Porto. Paciente y trabajador, ese es Jackson Martínez, que busca en Barranquilla ser uno de los atacantes que enfrente a Ecuador. 116 goles en clubes y 8 con la selección nacional respaldan su candidatura tras la posible baja de Falcao. Su instinto goleador lo tiene como una de las figuras en Europa. Él quiere poner a disposición del equipo esa condición para lograr la clasificación. La pareja Theo Jackson toma fuerza en Barranquilla. Ellos esperan marcar para estar más cerca del Mundial. Primero no estoy pensando en la lesión de Falcao. Lo que estoy pensando primero es que se recupere él, por bien de él, por bien del grupo de la selección, que él esté bien y que nuevamente pueda estar tranquilo en ese aspecto. Ya lo demás lo va a decidir el cuerpo técnico. ¿Cómo atacar a esta defensa del equipo de Reinaldo Rueda? Creo que somos muy fuertes por las bandas. Por ahí creo que podemos hacer un buen partido. Pero depende en estos pocos días lo que el cuerpo técnico quiera trabajar y que llevemos a cabo para este juego.